bueno pues si os parece voy a presentar a bruma argentí que es la persona que nos va a dar la siguiente charla y así ya aprovechamos y rellenamos el huequito no bueno pues él es pluma argentí es un dedicante al tercer grado dentro de la tradición acaba de terminar segundo está haciendo ya trabajo para el tercero es la cabeza del templo de reshkigal es miembro de muchos templos y muchas órdenes y no me voy a decirlo todas no acabamos nunca es una de las personas que ha trabajado en las traducciones de muchos de los documentos que vosotros trabajáis actualmente pues en cursos en lecciones en talleres y en otro montón de cosas que ha ido haciendo incluso dentro de las propias órdenes que vive en méxico y pues nos va a dar un taller sobre lo que ha sido su trabajo final de segundo grado que en este caso ha sido un oráculo a través del alfabeto correllano sabéis que para la tradición es muy importante el alfabeto que tenemos que es propio que que nos pertenece y que es una seña de identidad igual que las frustraciones son una identidad también y bueno pues el trabajo que que pluma argentina ha hecho a lo largo de de su segundo grado para finalizarlo ha sido precisamente trabajar ese alfabeto en modo de oráculo y creo que vamos a aprender un montón vamos a tomar un montón de ideas y seguro que lo vamos a a disfrutar muchísimo así que nada ahí os dejo con él bueno yo me quedo también pero ya que no que nos cuente él y no y nos ponga bueno pues en la sabiduría no en el camino de la sabiduría bueno pues después de esta presentación muchísimas gracias a ir a ver déjenme por aquí bueno es que soy un poco nuevo en esto de las presentaciones y de compartir pantallas toda esta cosa así que por eso les pido un poquito de paciencia que es un nada más lo he utilizado para videoconferencias y listo ok ya veo por aquí algunos chicos que están conectados pero por ahí ya el buen orlando hola qué tal qué tal bien ok vamos a checar aquí lo de compartir pantalla ok este pueden ver la pantalla que les acabo de compartir sí perfecto ok bueno pues ahí está el oráculo correllano como mencionaba a ira pues este fue mi proyecto de segundo grado siempre he estado desde hace muchísimos años pues me he sentido muy atraído por la cartomancia por los oráculos por todos estos procesos adivinatorios y pues yo inicié con mis lecturas de tarot justamente hace 16 años aproximadamente con el que ha sido mi primer tarot desde esa fecha no y el que sigo utilizando actualmente después de todo este tiempo que es el tarot total es que probably la idea de harris ya siempre me he sentido muy conectado y muy enamorado de este más y bueno inicio con esta pequeña introducción pues para contarles un poquito de mi experiencia y de cómo yo concibo a pues estos métodos que más que adivinadores al menos en mi caso los considero pues de crecimiento y de autoconocimiento a nivel personal y a nivel emocional bien y pues bueno en aquel tiempo cuando yo comenzaba pues todo era realmente muy básico muy escueto y realmente pues muy alejado de las lecturas que puedo realizar hoy en día pues ya con todos estos años de práctica de conocimiento de lectura etcétera no debo decir que tal es mi pasión por este mazo en especial que tengo casi todos los libros que se relacionan directa o indirectamente con él y me resulta un mazo realmente muy complejo y que todo y creo que todos o al menos la mayoría que conocemos este mazo opinamos lo mismo sí sin embargo es el mazo está lleno de un gran simbolismo que puede más profundo y creo no te estamos escuchando bien ok a ver ya ahí se recuperó la conexión ahora sí gracias ok les comentaba y yo el enfoque que siempre le doy a estas herramientas es terapéutico o evolutivo siempre yendo pues así este océano que no respetemos el enfoque que le dan a las personas se enfoque son bueno personas que le utilizan como un método de predicción y está bien o sea esto es lo bueno de estas herramientas yo te digo lo siguiente si si eres profesional y mientras no predispongas mientras no causes terror o violes el libre albedrío de las personas es válido el cómo tú utilices estas herramientas bien una de las principales razones por las cuales me gusta el tarot y los oráculos pues es justamente porque pueden darnos pauta pues sobre todas aquellas cosas que de forma inconsciente no tomamos en cuenta en ciertos momentos de nuestra vida o sobre situaciones que se van manifestando día con día de forma inconsciente y nos están causando problemas o a veces ni siquiera tenemos idea de por qué están sucediéndonos bien o por qué nuestra vida está tomando el rumbo que no nos gusta o que no no quisiéramos bien otra de las razones por las que también me agrada todo esto y me apasiona el mundo de la cartomancia es por el acertamiento que podemos tener hacia nuestra propia psique y mucho de lo que en ella se va desarrollando con el pasar del tiempo este pues digamos este mundo de sombras de secretos de bloqueos que se encuentran en lo más profundo de nuestra mente y estas herramientas son justamente eso es un espejo de esa parte más profunda de nuestro ser esa parte que se encuentra en la oscuridad, escondida, bloqueada y lo genial de estas herramientas es que nos permite proyectar, nos permite sacar justamente eso y hacernos el proceso de crecimiento o de sanación más sencillo bien aquí pues habría que recalcar algo y pues la mayoría de nosotros pues no somos psicólogos o consejeros en este tipo de cuestiones y pues no deberíamos de pretender serlo tampoco ¿no? al momento de dar una interpretación o sea debemos actuar creo que como guías y no invadir por ahí terrenos que no nos corresponden ¿cuántos de nosotros no hemos llegado a estar en el dilema en nuestra vida en el que no sabemos qué hacer, en el que estamos confundidos, en el que estamos inseguros con el vaso ya muy colmado y las cartas o las runas o cualquier sistema oracular han sido nuestros mejores aliados en esos momentos haciéndonos tener estas tomas de conciencia o como se dice por acá en México no sé si también se diga de igual forma en otros lugares pero cayéndonos el 20 sobre tal o cual situación de forma pues un tanto sencilla aun cuando pues la luz tengo vuelto a perder creo yo el audio sí, 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 se me da el audio a ver, por ahí ya se restableció bien, se ha establecido ya el audio el video también permítanme un poquito es que tu video no tiene problemas pero es solo tu audio sí, parece que el audio se entrecorta igual porque tienes alguna no sé, igual estás reproduciendo no, detrás música o algún ruido que acople no sé oye Pluma, bueno ¿por qué no dejas de compartir el audio? solo comparte tu, perdón el video solo comparte tu presentación y tu audio y quizás si no se te trabe yo así le hago cuando tengo problemas sí, sí, sí no, detrás música Gracias. 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 Bueno, creo que espero que ya se solucione. La verdad es que mi internet no es como muy bueno. Espero que no se pierda la conexión y no tener mayor problema ya con lo que sigue de la presentación, ¿sí? Bien, entonces estábamos con que los oráculos, el tarot, etcétera, pues siempre nos ayudan de forma pues muy profunda, a ver hacia adentro, hacia nosotros mismos y tratar de encontrar pues soluciones a aquellas situaciones o problemas que de forma consciente quizá pues no encontramos o se nos hace muy complejo, ¿no? Entonces ahora sí vamos a comenzar con el oráculo correllano. No sé si la mayoría de las personas que están aquí en la presentación tengan conocimiento pues justamente que nuestra tradición cuenta con un alfabeto propio y que ese alfabeto pues también tiene esta función oracular, ¿sí? Me gustaría estar interactuando un poco con ustedes para no ser como que aburrido o un poco pesada la presentación y pues también me gustaría conocer la visión que ustedes tienen sobre todo esto, ¿sí? Así que no sé si se me permite hacerlo por ahí a quienes están administrando lo del evento o continúo de forma individual. bien, bueno, ok, aquí tenemos el oráculo correllano, pero ¿por qué un oráculo con el alfabeto correllano? Sí, probablemente ya exista, probablemente no, pero creo que nuestra tradición es muy rica y muy extensa en herramientas mágicas y energéticas, así como en conocimientos, ¿sí? Así que creo que una de las mejores maneras de compartir un poco de lo nuestro es a través de un oráculo basado en nuestro propio alfabeto, ¿bien? Por ahí, en las lecciones de segundo grado, este, quienes ya hayan llegado o quienes vayan para allá, pues podrán darse cuenta que esto existe y que hay muchísimas maneras de utilizarlo, ¿sí? Pero de forma física quizá no sea hecho y también creo que esto es muy importante, pues hacerlo, darlo a conocer porque también le va a dar, siento yo, una mayor visión a nuestra tradición, ¿sí? Bien, entonces iniciamos con una serie de 40 letras de este alfabeto, cada letra tiene un significado muy específico, ¿sí? Pero que también puede interpretarse de una forma muy vasta, tanto de forma individual como en forma conjunta con otras cartas, ¿sí? Y es algo que vamos a estar experimentando, bueno, vamos a verlo al final de la presentación. Hay algunas tiradas sencillas que podemos utilizar para muchas, pues para muchos temas y pues espero que les guste y que les llame la atención, ¿bien? Estas cartas, este, obviamente, pues tomé cada letra, pero son diseño mío, de hecho tengo tres versiones, hice tres diseños diferentes. Entonces, una de las cosas que también quiero mencionarles es que de estas tres versiones o de estos tres juegos diferentes, mandé a hacer a una empresa pues la impresión o la elaboración de estos oráculos ya de forma física, ¿bien? Entonces, mi idea era al final de la presentación hacer, no sé, alguna rifa o algún tipo de concurso y que algunos de ustedes podrían llevárselo a su casa, ¿sí? Y pues obviamente los gastos de envío correrían por mi cuenta. Sin embargo, esta empresa, este, acá en México, el día de hoy es el día del niño, entonces ha tenido muchísimo trabajo y se ha retrasado con las entregas, así que no fue posible que me los entregaran el día de hoy. Pero, pues ya en los grupos de la tradición les estaré contando cómo podríamos hacer una dinámica para que ustedes se lleven un oráculo a su casa, ¿bien? Ahora sí, no hay problema con el audio ni con el video. ¿Que alguien me pueda decir, por favor? Todo bien. Ok, pues iniciamos con las primeras dos cartas de este oráculo, ¿sí? Las primeras dos cartas son la encrucijada y una persona en la encrucijada, ¿bien? Son estas dos. De hecho, este pequeño manualito que yo les he elaborado, también pienso compartírselos para que ustedes lo tengan y puedan acceder al significado de estas cartas de una forma más sencilla, ¿bien? Entonces, pues, ¿qué podemos ver aquí? La encrucijada y una persona en la encrucijada. La primera carta, ¿qué significa? Decisiones, elecciones, cambios, necesidad de ir hacia adelante. La segunda, que tiene un elemento diferente, esta línea a un costado, la habilidad de tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? Y quizá a lo mejor al momento de traducir el significado de la palabra, de cada una de estas cartas al español no tiene tanto sentido como podría tener en inglés, ¿sí? Pero, por ejemplo, estas dos cartas es justamente lo que nos están indicando. Tenemos que ir más allá. Tenemos quizá que cortar, que dejar patrones atrás para poder avanzar, para poder progresar, para poder evolucionar, ¿sí? Y cómo podemos tomar nosotros estas elecciones. ¿Qué actitud debemos de tomar ante la vida? Pues justamente la de la valentía, la de el poder o el empoderamiento para poder llevar esto a cabo, ¿sí? Vamos con las siguientes dos cartas, que son las siguientes. Muchas personas en la encrucijada y la carta del cerco, que es la carta número tres, ¿sí? Pueden ver que las primeras tres cartas son muy similares, ¿sí? O sea, solamente se le van agregando líneas y conforme vayamos avanzando, podrán darse cuenta que esto es hasta cierto punto repetitivo, ¿sí? Bien, entonces la primera carta de esta página, que es la carta número tres, muchas personas en la encrucijada. ¿Qué significa esto? Caos, confusión, incertidumbre, ¿sí? Y la carta del cerco, reclamar lo que se merece, obtener lo que se quiere, justicia, recompensa por el esfuerzo. Y entonces las primeras dos cartas nos indicaban, pues esto, las decisiones, el ir hacia adelante, el tener valentía. Pero, ¿qué pasa cuando a lo mejor llegamos a estar rodeados de las opiniones de muchas personas cuando queremos avanzar o cuando queremos evolucionar, ¿sí? Pues se genera justamente caos, confusión, incertidumbre. Porque tenemos quizá muchas ideas, muchas opiniones a nuestro alrededor que nos es un tanto imposible generar la nuestra propia, ¿sí? Entonces, para llegar justamente a ese punto, a esa meta, pues podemos reclamar justamente lo que nos merecemos, ¿sí? Obtener lo que merecemos, lo que queremos y obtener esa recompensa que hemos hecho bastante del tiempo, ¿sí? Porque el proceso de evolución personal no es una cuestión de mes, de meses, incluso ni de un año. O sea, el proceso es claro muy diferente para todos. Quizá para unos es más largo, quizá para otros es más corto. Pero, pues siempre hay que estar en el pie de lucha, al pie del camino para lograr o para llegar a esa meta, esa meta de crecimiento que tanto deseamos, ¿no? Bien, ¿alguna opinión, algún comentario hasta aquí? No, síguele. Ok. No, todo muy claro. Continuamos. Sí. Por ahí Marvin habló. Sí, dije que todo muy claro. Ah, perdón, creí que querías opinar algo al respecto. Bien. Ok. Seguimos con el siguiente en dúo de cartas. Carta 5 y carta 6. El trayecto y la cama individual. ¿Sí? A veces es como les comentaba, quizá los significados al español no tienen mucho sentido, pero el inglés, pues, es un poco diferente. Lo que nos indica la primera carta son movimientos rápidos, desarrollo repentino. Y la segunda carta, independencia, permanecer con los pies en la tierra, tener todo lo necesario para hacer lo que sea necesario. ¿Sí? Entonces, si vamos analizando un poquito cómo se van, este, manifestando el camino de estas cartas, quizá también podríamos acompasarlo un poco con lo que podemos ver en el tarot, ¿no? O sea, todos vemos que el camino de loco va pasando por los 22 arcanos. Entonces, también el oráculo correllano nos va indicando un poco este proceso de crecimiento, ¿sí? Con el pasar de cada una de las letras. Entonces, quiero que se den cuenta de esto para que también ustedes, al momento de utilizarlo, sean conscientes y utilicen estas pequeñas claves al momento de las lecturas o de las interpretaciones. ¿Bien? Siguientes cartas. Cama matrimonial y poste telefónico. Cama matrimonial que indica amor, apoyo, hermandad. Cuando la cama individual marcaba independencia. ¿Bien? El poste telefónico, mensajes, recibir comunicaciones o recibir información. ¿Sí? Así que también, este, estas claves, o el nombre y la figura, pues, son... Es muy fácil identificar el significado de la carta en base a su nombre. ¿Bien? O sea, el poste telefónico, pues, ¿qué nos está indicando? ¿Sí? El transporte de la información. Entonces, la comunicación. La cama matrimonial. Pues, el apoyo moral, el apoyo emocional, la hermandad, la compañía. ¿Sí? Siguientes cartas. La espina o el esqueleto. Transformación. Liberar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Puede indicar una pérdida o una decepción, pero también ofrece nuevas posibilidades. ¿Bien? Y esto que indica lo último, pues, sería un poco también como la carta de la muerte, ¿no? Que la mayoría de las personas, cuando ven esta carta en una tirada, el primer pensamiento que tienen, me voy a morir, algo me va a pasar, o a alguien de mi familia le va a pasar algo, o va a trascender, ¿no? Cuando en realidad, pues, a nivel evolutivo, dándole ese significado a esta carta, pues, es una transformación, un crecimiento. Esto es dejar morir, quizá, a lo viejo para dar paso a nuevas oportunidades de crecimiento, ¿no? Y las puertas de la ciudad que estamos viendo aquí en la parte inferior, control consciente de nuestro entorno, elegir a nuestros compañeros o a nuestro entorno y poner orden en nuestra vida, ¿sí? Siguiente, carta, muralla y calles secundarias. La muralla nos indica protección, seguridad, estabilidad. También puede indicar reticencia y tendencia a reprimirse, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a poner barreras emocionales, quizá hasta de forma inconsciente, y no dejamos que las personas entren a nosotros, no dejamos que las personas nos apoyen, no dejamos que las personas nos den un poco de su amor o de su cariño por el temor inconsciente que tenemos a sufrir. Creo que todos hemos pasado por esa etapa en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Todos hemos levantado murallas o muros o como quieran llamarlo y no dejamos entrar a nadie cuando en realidad es lo que quisiéramos, pero es tanto nuestro miedo, es tanto nuestro temor que preferimos quedarnos con ese escudo de frente antes que darle la posibilidad a alguien de ver nuestro yo, nuestro verdadero ser, nuestra vulnerabilidad, ¿no? Bien, las calles secundarias, pues saber qué hacer, tener un plan, tener un panorama completo sobre una situación y realizar conexiones necesarias, ¿bien? Los significados de las cartas son cortos, pero son muy claros, y otra de las cosas que les comentaba anteriormente, o sea, no se queden solamente con este significado, sino que también ustedes traten de buscar el suyo al momento de conectar con estas cartas, obviamente, sin salirse un poco de la tangente y respetando, pues obviamente, la figura y el nombre de la carta, ¿no? Pero siempre hay que tratar de, pues no tanto de mejorar, o bueno, sí de mejorar, pero también de aumentar lo que ya tenemos, ¿bien? Siguiente carta, el muro este. Pensar en la situación, meditar, nuevas ideas, inspiración, tal como el aire, ¿bien? Muro este, ayudar a otros, dar más de nosotros mismos, amor, caridad, amabilidad, una mano amiga, así como el agua, así como las emociones, ¿bien? Muro norte, mantener lo que es nuestro, consolidar e integrar, así como el elemento tierra que nos hace tener los pies bien plantados, que nos da estabilidad, que nos da equilibrio y que nos da apoyo, quizá también, ¿no? Muro sur, hacer lo que debemos, tomar acción, no retroceder, tener el conocimiento necesario y ponerlo en práctica, ¿bien? Entonces, estas cuatro cartas que corresponden, pues, vemos su significado con los cuatro elementos, podría, pues, también, quizá en el tarot, de equipararse con los cuatro palos, que también corresponden con los cuatro elementos, ¿bien? Siguiente par de cartas, uno liderando a otro y uno liderando a otros, ¿sí? Entonces, cuando la carta se va poniendo un poquito más plural, pueden verse que a la letra se le van agregando más líneas, ¿bien? Entonces, la primera carta es elocuencia, habilidad en la comunicación y enseñanza. Y justamente esta carta creo que todos la necesitamos durante todo este proceso del evento, de la ilustración, porque muchos no estamos como muy acostumbrados a hablar ante personas, entonces esta carta nos vendría muy bien y nos serviría para empoderarnos, justamente para poder dar nuestra presentación sin tantas muletillas y sin repetir tantas palabras que a veces cuando estamos aquí ni siquiera nos damos cuenta. Bien, la siguiente carta, persuasión, arte de vender, fuerza de voluntad, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos ante un público, sí? O sea, ¿qué es lo que hacemos o lo que deberíamos de tratar de hacer para no aburrirlos? Pues ser elocuentes, tener habilidad en la comunicación, pero sobre todo tener como que esta capacidad de no aburrir, de interactuar, de llegar a las personas, de mirarlas, ¿sí? Porque a veces cuando estamos ante un público, hacemos de todo menos mirar a las personas a las que tenemos enfrente, ¿sí? Entonces, a veces esas personas se aburren o pierden el interés en las cosas que nosotros les estamos diciendo con tanto esfuerzo. Entonces, estas cartas también nos pueden servir para meditar y para reforzar esas partes de nuestra personalidad que están un poco dormidas o que están menos desarrolladas, ¿bien? Así que las cartas del oráculo correllano tienen muchísimos usos, no solamente en una tirada, en una interpretación, ¿bien? Siguiente par de cartas, el dormitorio y la casa. El dormitorio tiene como significado el yo interno, las emociones profundas, la privacidad, la protección, tal cual. Muchos de nosotros, quiero pensar que la mayoría, si no es que todos, uno de los lugares más seguros o donde nos sentimos más cómodos es justamente nuestro dormitorio o al menos en mi caso lo es, ¿no? Es mi lugar seguro, mi lugar de meditación, mi lugar donde yo estoy tranquilo, en paz, donde puedo disfrutar de otras actividades fuera del trabajo, ¿bien? La casa, estabilidad, hogar, familia, seguridad, confort, felicidad, ¿sí? O al menos eso es lo que una casa en el mundo real debería ser o estas cualidades debería de tener, ¿bien? Casa de dos pisos, riqueza, prosperidad, buena fortuna. Y el palacio, poder, autoridad, influencia y dominio sobre una situación, ¿bien? Siguiente par de cartas, el dios. ¿Qué significa el dios? Acción, logro, rehacer la situación como se desea actuar. Y a nivel existencial, esto representa el proceso continuo de creación, el descenso del dios a la materia. Y hablando de este concepto de existencial, yo los invito a que vean todas estas cartas desde esta perspectiva, o sea, que no se tomen los significados de forma tan literal, sino que traten siempre de ir más allá, más hacia adentro, más hacia lo emocional, hacia lo mental, y ver por qué quizá esta u otra carta se está manifestando en una tirada, que son aquellas cuestiones emocionales, mentales, que debo yo de trabajar, o que debe mi consultante, en su caso, de trabajar, ¿bien? El río, la relajación, confianza, el fluir, espíritu que provee. En un plano existencial representa el fluir de la energía del universo o del espíritu. Otro par de cartas, uno en el río y la diosa. El uno en el río, su significado es mirar hacia adentro, guía espiritual, crecimiento interior, dependencia del espíritu. En un plano existencial representa el viaje del alma, de la materia, el espíritu a través de la encarnación. Esta carta se me hace muy interesante, porque creo que todos nos hemos topado con personas, o incluso nosotros mismos hemos llegado a estar en este punto, ¿no? De sentir como que esta conexión con el espíritu, pero que llega a ser un tanto quizá, no sé si sea la palabra, pero quizá enfermiza, ¿no? O sea, en tanto nuestra conexión con el espíritu que nos aísla totalmente del mundo terrenal, de lo que importa, de lo tangible, ¿no? Entonces, tratemos de tener también equilibrio en este sentido, que justamente siento que es lo que nos está indicando esta carta. Está bien ser espirituales, está bien tener este contacto con la universalidad, con la deidad suprema, como quieran llamarlo, pero también debemos de estar aquí, con los pies en la tierra, ¿bien? La diosa, el amor, la compasión, el entendimiento, acercarse a una situación desde adentro, en un plano existencial representa al espíritu, el origen y la naturaleza última del alma. Qué bonito el significado. Bien, siguiente par de cartas. Hombre liderando mujer y mujer dirigiendo hombre, ¿sí? La primera carta indica preocupaciones mundanas, ambición, enfoque en lo material. Y en un plano existencial representa la materia dominando el espíritu. Quiero que nos demos cuenta que también estas cartas van como en bloques, ¿sí? Desde las situaciones creo que un poco más mundanas o más ternales. Y ya aquí nos estamos metiendo un plano, pues justamente como le indican, más existencial, más del espíritu, más interior, ¿bien? La siguiente carta, preocupaciones espirituales y emocionales, armonía, igualdad, paz. En un plano existencial representa al espíritu dominando la materia. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo de las cartas o cualquier cosa que haya dicho? Bueno, como te quedan 20 minutos, dejamos las preguntas al final y terminamos con las cartas primero. Ok, me parece muy bien. Siguiente par de cartas. El valle, tareas sencillas, poco esfuerzo para tener éxito, buena suerte, estar en armonía con el espíritu. El valle, anotación con el yoni sagrado. Y esta es otra referencia a la diosa o al espíritu. Y siguiente carta, que es lo mismo, pero, pues, volteado. Obstáculos, retos, necesidad de dejar de pelear e ir con frídez. La montaña trae consigo una connotación sagrada con el lingam, una referencia al dios o la materia. ¿Bien? Sí. Perdón. Siguiente par de cartas. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Porque creo que mi conexión está un poco inestable. Ok, bien. Uno, ante la montaña y el asiento. Superar los obstáculos, enfrentar desafíos, el esfuerzo trae el éxito. Y siguiente, educación, conocimiento, aprendizaje. El asiento es literalmente un lugar para sentarse, pero este tiene una connotación de rango u oficio, como un sacerdote o sacerdotista sentado, que es miembro del consejo WITAN. Entonces, lo que les comentaba hace unos minutos, fíjense que vamos por bloques, ¿sí? Desde lo terrenal, lo existencial, y ahorita ya al superar todas estas etapas hemos entrado en una nueva, ¿sí? En una etapa más superior de autoconocimiento y de empoderamiento, quizá. Siguiente carta, el trono. Responsabilidad, deber, enseñanza. Y uno, ante la puerta, cambios, nuevos comienzos, desarrollo inesperado, encarar lo desconocido, ¿sí? Así que ahora sí aplica que cuando una puerta se cierra, otra se abre y quién sabe lo que haya detrás de ella. Siguiente par de cartas, muchos ante la puerta y uno dentro de la puerta. Cambios alrededor mío es lo que indica muchos ante la puerta. Y la siguiente es miedo al cambio, testarudez y rigidez, ¿bien? Siguiente par de cartas, muchos. Dentro de la puerta social, miedo a la desaprobación de otros. Demasiada influencia por las opiniones de los demás, que es un poco lo que comentábamos al principio con una de las cartas, ¿bien? Y siguiente, siguiente carta, que es el cono de poder con el triángulo de la manifestación. Y pues justamente indica eso, magia, manifestación, habilidad para trabajar con nuestra propia voluntad. ¿Bien? Por ahí veo que se me pasaron unas palabras que están en inglés, pero estar pensando, estar escribiendo en español mientras vas pensando en inglés y traducir al mismo tiempo en tu cabeza a veces como que te descoloca un poco y terminas por hacer cosas extrañas. Bien, siguiente puerta, y la que sigue es la silla de cocina. La puerta nos indica apertura, oportunidades y potencial. Y la silla de cocina, descanso, respiro, recuperación, rejuvenecimiento, ¿sí? Creo que otro de las zonas que también nos hacen sentir muy cómodos, muy a gusto, muy en paz, bueno, no sé si les pase, pero al menos a mí sí y a muchas personas que conozco también, uno de los puntos como de reunión, de descanso y de respiro es justamente la cocina de nuestras casas. ¿A quién no les gusta estar en la cocina? Creo que a la gran mayoría nos gusta. Y no es para hacer la comida o para hacer los platos, simplemente por el hecho de estar ahí, es como que un punto de concentración infinito. Bien, ahora sí vamos con las tiradas. Ya terminamos ahora sí con todas las 40 letras, vamos con las tiradas sencillas. Y ahí, por ejemplo, esta tirada simple que puede ser sí, no o para buscar consejo. Es una tirada en la que vamos a utilizar únicamente tres cartas, ¿sí? Y aquí vienen varias opciones de la interpretación que le podemos dar a estas cartas, ¿sí? Por ejemplo, podemos utilizar estas tres cartas para el pasado, el presente y el futuro. O podemos optar por esta otra opción que es el presente, reto o bloqueo con la segunda carta y la tercera carta para darnos un consejo de esta situación, ¿sí? El tercer bloque, pues podemos utilizar la primera carta para indicarnos la fortaleza ante la situación de la que estamos pidiendo consejo. La segunda carta para ver la rectificación, para ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad con respecto a esta situación. Y la tercera carta es sugerencia, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer para crecer o para cambiar o para nutrir esta situación, ¿bien? Siguiente, ¿dónde estamos? Segunda carta, puente o camino. Y tercera, la meta o deseo, ¿bien? Y el último bloque, en esta tirada simple de tres cartas, la primera carta nos estaría indicando el cuerpo, o sea, todas las cuestiones que debemos de trabajar a nivel físico. El segundo, las cuestiones del alma. Y el tercero, el espíritu. ¿Bien? Y ahora les tengo otra que es la lectura mensual y con opción, que es la que viene ahí abajo con tres cartas, una opción de tirada para el día, ¿bien? Esta tirada mensual de cinco cartas, la primera carta nos estaría indicando la situación o el contexto general de nuestro mes. La segunda, las dificultades u oportunidades. La tercera, el consejo. La cuarta, la lección. O qué podemos aprender de todas estas dificultades u oportunidades que se nos pueden presentar durante todo este periodo. Y la quinta carta, el futuro inmediato, ¿sí? O sea, al terminar este mes, ¿qué pudiera manifestarse? ¿Bien? Y pues ya las siguientes tres cartas, pues la primera carta es la carta de la mañana, la segunda es la carta de la tarde y la tercera la carta de la noche. ¿Bien? Y pues bueno, el diseño de las cartas es este y el reverso es este. ¿Sí? Así que, pues bueno, he terminado con la presentación. Este, espero que les haya gustado. Si tienen por ahí alguna duda, pues ya saben que pueden contactarme. Y en cuanto me lleguen, los oráculos que mandé a hacer, que se suponía eran para este momento, se los hago saber. Y hacemos por ahí alguna dinámica dentro de los grupos de la tradición y vemos quién se los lleva a casa. ¡Guau! Es fantástico. Creo que todos estamos ahora mismo alucinando. Y por el chat podría ser que todo el mundo está diciendo que le ha encantado y que es maravilloso. Yo ya conocía este trabajo porque evidentemente, como decía, este es tu trabajo de segundo grado que por ahí están diciendo, bueno, que es fantástico y sí que lo es. Yo quería hacerte una pregunta y es, ¿cómo llegaste, o sea, cuando tú te pusiste a hacer estas cartas, y yo ya lo sé, pero el resto no, ¿cómo llegaste a la conclusión de qué carta significaba qué cosa? O sea, ¿cómo fue ese, un poquito cómo fue ese proceso interno de descubrimiento? Sí. Bueno, en sí, las cartas, bueno, o cada una de las letras dentro de la tradición tiene su significado ya por sí solo, dictado justamente por nuestra tradición. Pero yo siempre lo que les indico, o sea, este es el significado base, ¿sí? Pero siempre hay que ir más hacia allá, o sea, si se fijaron, pues yo siempre les traté de nutrir un poco o de incrementar un poco el significado de las cartas que estuvimos viendo. Igual, pues, por cuestiones de tiempo no quise, pues, hacerlo como muy largo. Pero siempre hay que tratar de ir hacia allá, no quedarnos solamente con lo que tenemos en los libros, sino que explorar cada carta, interiorizarla, meditarla, y ver qué es lo que nos puede enseñar cada una de ellas. Y pues claro, ya una vez que meditamos, nosotros mismos podemos ir incrementando el significado de la misma carta, porque pues esto no está cerrado, o sea, no es algo estricto, no es algo de que esta carta tiene que significar solamente esto y ya está. O sea, es algo que, al menos en mi punto de vista, está abierto. Mira, Claudia te está preguntando, Claudia del Santuario, señora de las Aguas, te está preguntando desde Chile que cómo pueden acceder a la carta y al manual. Y creo que tú habías dicho que lo vas a compartir a través de los grupos, ¿puede ser? Sí, el manual, claro, el manual, esto que acabamos de ver justamente en la presentación, voy a compartirlo en los grupos de Facebook, de la tradición, y ya los oráculos que yo mandé a hacer de forma física, quiero que luego, pues, nos programemos para hacer algún tipo de dinámica y ver quién puede llevarse uno de ellos a su casa. Sí, creo que sería genial. Son tres versiones diferentes, así que, pues, también es algo increíble. No es que los haya hecho yo, ¿verdad? Pero es que le puse muchas ganas al momento de elaborarlos. No sé. Creo que Marvin te quiere hacer una pregunta, tiene la mano levantada. A ver, Marvin. Bueno, más que una pregunta es un comentario. Es que desarrollar un oráculo es un trabajo monumental. Y no hablo del trabajo gráfico, del diseño gráfico, sino del desarrollo de cada uno de los significados, del simbolismo de cada una de las cartas. Requiere de un trabajo de interiorización, meditación, para que tú vayas desarrollando, encontrando el significado básico, y después el significado cuando se conjunta con una, con otra. Esto, de verdad, es un trabajo impresionante. Yo creo que desarrollar un oráculo es uno de los trabajos más complicados que puede desarrollar un mago. El trabajo que hiciste, Pluma, me parece formidable. Yo te quiero felicitar por eso. Ese era mi comentario. A ver, calidad dentro de Écate, chico. Claro, o sea, lo que me parece... Y mira, que para que yo felicite a alguien es muy difícil, Pluma. Es muy, o sea, es muy cierto lo que mencionas, pero creo que, bueno, ya por llevar tantos años también manejando el tarot, al momento yo de estar, este, equiparando una carta del oráculo, siempre se me venía a la mente, oh, esta carta del oráculo se relaciona con esta carta del tarot. Y, no sé, siento que el proceso fue más sencillo debido a ello. Pluma, me gustaría, me gustaría felicitarte por, por tu trabajo. Y justo sobre, sobre este comentario que estás haciendo, decirte que, que yo creo que es una clave muy importante, porque finalmente, y digo, esto lo podemos hablar perfectamente con Don Luis, en sus... Ustedes saben que él tiene charlas semanales todos los lunes, y podríamos algún lunes o en algún espacio en esta, en esta ilustración preguntárselo. Pero, justamente, a ver, todos, creo que todos conocemos que, bueno, él es un gran amante del tarot, del Rider White, por supuesto. Y, además, mientras ibas explicándonos y mostrándonos las cartas, yo de inmediato me transporté a los inicios de la tradición y visualizaba a los ancestros, pues, en su día a día, ¿sabes? Caminando por el pueblo, pasando al lado del Poste de la Luz, entre ríos y montañas. Es decir, creo que es un oráculo que tiene imágenes que son muy cotidianas. Exacto. Y que todos nosotros, vivamos en el campo, vivamos en la ciudad, día a día nos cruzamos con ellos, ¿no? Por supuesto, además, tiene una estructura que, como bien explicaste, es, además, muy lineal, muy geométrica. No es demasiado complicado en su arte, ¿sabes? Sino más bien es absolutamente abstracto y absolutamente lineal y recto, ¿no? Porque incluso las curvas son pocas, aunque sí que las hay, ¿no? Creo que la clave que estás dando, y con esto cierro mi comentario, de la importancia de beber de todas las fuentes e irte hacia el significado en la geometría y la geometría sagrada, irte a las referencias que tenemos de los símbolos en otros masos que son importantes en nuestra cultura, como el Rider-White, el mismo, la relación de la numerología, los astros, etcétera. Yo creo que cuando logras integrar o tener presentes todas esas claves, es que te puedes llevar ese trabajo que tú nos invitas a hacer, que es un trabajo enriquecido. Muchas felicidades, Pluma. No, pues muchas gracias. Y, pues, esto hay que seguir ampliándolo y haciéndolo cada vez más grande y que cada quien vaya aportando su granito de arena, porque, pues, como les mencionaba al inicio, o sea, la tradición es muy vasta, es muy rica. Que esto va a ayudarnos también. Bueno. A ver, este último comentario no te lo escucho muy bien. Yo creo que lo general que tenemos que sacar todos de estos, Pluma, es que, bueno, has hecho un trabajo excelente, estamos todos alucinando a Isha, decía, a mí las cartas ya me hablaban, yo ya hablaba y conectaba con estos mensajes y ahora me están gritando, que creo que eso es lo importante, que despertamos con el trabajo que cada uno vamos haciendo, sumamos a la tradición y vamos dando como más todavía para que todos los demás se sigan desarrollando. Yo tengo comentarios. Yo tengo un trabajo constante. Gracias, felicidades por todo y gracias por tenerlo en inglés también, que eso es increíble, porque está en celebración de la diversidad que es la tradición, que somos de múltiples lenguajes. Y te quería preguntar, ¿cómo esto te salió de tu mente? ¿Tuviste un sueño o fue algo que te pasó de repente? Ajá. Perdón, perdí la conexión. ¡Oh! Nada, te lo repito en un segundo. Que, primero, felicidades por este proyecto. Segundo, gracias por hacerlo por los dos lenguajes, inglés y en español. ¡Mamí! Dame un segundo, dame un segundo. ¿Te vas a dejar esto nada? No, Karen, yo voy a escribir. Oh, hello. Y tercero, ¿cómo eso te salió de ti, este proyecto? ¿Qué proyecto está aquí? Como les comentaba al principio, a mí siempre me ha ayudado la atención y siempre me ha gustado los tarotos, los oráculos, la simbología. Entonces, cuando se dio la oportunidad de hacer el oráculo, dije, pues, nos estamos escuchando. Pero, bueno, creo que la calidad de la conexión no es muy buena. Igual, a través del grupo del Spanish Hub, donde vamos a ir todos comentando y todos haciendo nuestros reportes y das y vueltas, puedas escribirle ahí a Isa sobre cómo te nace la idea un poco para que ella quede tranquila, porque te vamos perdiendo en tu conexión, te vamos escuchando de ida y vuelta. Sí, problema, yo le mando un contacto con ella. Le decía, puede ponerlo en el Spanish Hub y lo vemos todos, ¿sabes? Y así todos ya nos enteramos. Sí, de hecho, pues ya, yo estaré subiendo a la brevedad todos los materiales ahí, así que... Vale, pues muchísimas gracias, de verdad, Pluma. Hemos aprendido un montón y creo que ha sido fantástico que todo el mundo coincidiera conmigo. Creo que en cinco minutos comenzamos con el siguiente taller, que es en este mismo enlace, no hay que salirse, es que esto es maravilloso, está todo junto, que va a ser sobre aceites, cremas y ungüentos, la cosmética natural de la matrona y lo va a presentar Esperanza Calvo. Esto será en cinco minutitos, le damos tiempo a la gente a que vaya a hacer pis, a que tome café y todas esas cosas normales. Y nos vemos aquí en cinco minutos, ¿no? Claro que sí. Mucho éxito a todos los que van a participar. Muchísimas gracias a ti por participar y por llenarnos con tu sabiduría. Pluma, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Luego. ¡Gracias! ¡Gracias!